¡Es el puto del callejón! ¡Ey, Spiner! Ese vato loco debe estar zafado para venir aquí, ma. ¡Mileriaste a mi carnal! ¡Vine a darte la madre, puto! ¡Déjenlo, pinche chaval! ¡Órale, vatos! ¿Qué van a hacer? ¡Cálmenla, homies! ¡Me las pagarás a mí, pinche mamón! ¿Quieres dejarte caer, puto? ¡Pues vente! ¡Órale, pues, pendejo! ¡Ey, puto! ¿Quieres otro placazo, baboso? ¡Entonces ven por él, pendejo! ¡Chinga tu madre! ¡Te voy a sacar el pinche corazón, puto! ¡Dóndele! ¡Que se vayan a la verga los otros vatos, ese! ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Te metiste con mi familia, ese! ¡Me las tendrás que pagar a mí ahorita, cara a cara, culero! ¡Órale, pinche puto! ¡A ver qué clase de hombre eres en el día! ¿Qué pasa, Spiner? ¿Me tienes miedo? ¡Nos vemos en la pinche vuelta, baboso! ¡Te voy a aplastar como el pinche mosco que eres! ¡Ven aquí, pinche puto! ¡Vámonos! ¡Muere, hijo de tu madre! ¿Dónde vas, chavala? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ya no andas tan bravo ahora, ese! ¿Quieres ver cómo se siente? ¿Quieres ver cómo se siente con el pilero, puto? ¡Ándale! ¡Párate! ¡Párate! ¿Para qué corres, güey? ¡No le hubieras hecho eso a mi hermano Cruzito, ese! ¿Me entiendes, Méndez? ¿Quieres bailar? ¿Conoces el ritmo de ensartar y cortar? ¿Te gusta bailar, ensartar y cortar, ese? ¡Hacelo, Miklo! ¡Ya viene a casa! ¡Luézenme! ¡Potos! ¡Propiedad de vatos locos! ¡En caso de que quieras saber el perrero! ¡Suéltalo, Miklo! ¡Suéltalo! ¡Hey, Jorge! ¡Ya pasó por lo de Cruzito, ese! ¡Está marcado de por vida! ¡Hijo de la chingada! ¡Paco, no! ¡Crucito! ¡Crucito está vivo, ese! Además, cuando un perro está boca arriba, se acabó. ¡Échale! Sí, míralo. Mi perro está boca arriba. ¡Ninja escurrión! ¡Arriba los vatos locos! ¡Los 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 vatos locos! ¡Cuidado! ¡Métete! ¡¡Toma, pinche puto! ¡No! ¡Está muerto! ¡No!